vamos a iniciar nuevamente otro video acá desde el centro de San Salvador vamos a tomar las calles de la Amargura es la cuarta calle poniente y así el ambiente en el centro de San Salvador como pueden apreciar vean que hay venta de hamacas venta de jeans ¿están listos para ti? radios efectivos nos vamos a seguir por la ahora vamos a seguir a tomar los alrededores del mercado San Salvador Corazón de Jesús cuatro por un dólar y aquí ya están las calles recuperadas allá donde fueron donde hemos iniciado todavía hay todavía el comercio informal vamos a subir a la bicicleta y estos son los alrededores del mercado San Salvador Corazón de Jesús y como pueden apreciar el mercado ella también ya necesita una sub-restauración la fachada principal de la parte del techo ya se está enmojeciendo ya está pudriéndose mejor dicho y aquí el la zona de Galería Central ven es un centro comercial allá se logran ya luces navideñas yo creo que estamos en agosto bueno si te gusta el video pues regálame ese me gusta comparte los videos en sus redes sociales ahora nuevamente llevándoles como se encuentra el centro histórico de San Salvador lugar que he visitado por muchos turistas tanto nacionales como extranjeros y aquí la iglesia emblemática la iglesia el Calvario vean todavía vienen personas y se toman le tomo fotografías y así se ve de atrás la iglesia esta aquí viene bien bonito y aquí vamos a tomar otras calles que pronto también van a ser recuperadas por la alcaldía de San Salvador ahorita van a poder apreciar que están todavía llenas de ventas las pupusas de Acora todavía son como así pequeñas como estas que están acá para los que recuerdan esta calle vean como se encuentran acá del centro de San Salvador y aquí están los chupaderos también siempre con cuidado aquí porque los automovilistas son algo imprudentes a la hora de conducir esta calle nos lleva justamente hacia el donde está el ex cine el ex cine México y también a la calle que nos lleva hacia el mercado central hemos tenido la oportunidad la vez pasada de hacerla pero a bordo de la bicicleta en bajada hoy vamos hoy vamos caminando aprovechando que tenemos una buena seguridad aquí en el país antes aquí no se podía no se podía caminar es por lo inseguro que eran antes en el país pero gracias mira gracias a Dios ahí se encuentran la gente de la policía nacional civil haciendo su labor trabajando para que los acoloreños vivamos vivamos libres a lo mejor quizás y con esta voy a llegar a mostrarles parte del mercado central también de aquí tenía ya un par de meses que no venía a mostrárselos hasta ahora nuevamente para los que recuerdan antes en el salvador circulan tantos picas ahora estos son los que son los caminocitos que ahora andan jalando a las personas vean los zapateros también y con cuidado porque vamos como está en la acera no se puede caminar como hay negocios vean entonces toca caminar por la calle el video no será muy largo será algo corto alrededor de unos de unos 8 no ya lo tiene unos 12 minutos vamos a hacer la cocina que haya 12 minutos ven a cristo salvate ahora bendito sea cristo y ya pronto también se viene otro nuevo desalojo de vendedores se va a ver más más amplia la calle este ha sido uno de los que más real se tuvo en los últimos tiempos acá en el centro de San Salvador fue liberar esta calle de acá tener este bonito libre acceso vean allá al fondo se mira la catedral metropolitana puedo recordarte nuevamente si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que me apoyes por tu suscripción eso me motiva para seguir creando más contenido así como este hoy nuevamente recorriendo las calles del centro histórico de San Salvador vean todos estos edificios que por años por años estuvieron estos eran que centros comerciales o almacenes que se arma el mundo elegante pero las ventas informales fueron deteriorando la vista y así a los clientes que venían a visitar toda esta parte de acá pero ahora nuevamente la alcaldía de San Salvador ha hecho lo posible porque tengamos calles libres de ventas lo que por años no pudieron hacer otros alcaldes ahora si se logró tener estas calles libres de ventas poder circular con total tranquilidad vean este edificio hace poco ha sido pintado este aquí está la super tienda morena bueno seguimos de los alrededores del mercado central vean el comercio informal que hay acá vean así se encuentra ahorita más pronto aquí más adelante van a hacer una van a hacer otra reordenamiento van a hacer acá en el centro de San Salvador justamente en esta parte se da el comercio aquí las ventas los plátanos barato barato de algodón acuera el brócoli acuera cuatro por el dólar acuera acuera de China acuera 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 y lo bueno como pueden ver hay bastante seguridad tanto por los agentes del can como de la pnc que andan vigilando el centro de San Salvador y hasta acá llega el comercio informal porque ahí para allá sigue el tal de ordenamiento un poco y acá vamos a finalizar este video un poquito más adelante vamos a mostrarles un poco mejor la fachada de la iglesia la iglesia el calvario vean la fachada de la iglesia como se ve vamos a seguir ahora caminando al principio del video ya hemos recorrido esta parte de acá y nuevamente aquí se lo andamos mostrando otra vez ahorita como saben San Salvador está en sus fiestas patronales tal vez cuando suba este video ya ya han finalizado las las fiestas fiestas sagocinas en honor al divino salvador del mundo y siempre aquí los del can corriendo a los diferentes vendedores que vienen acá a ofrecer sus productos la iglesia si la hubieran pintado hubiera tenido un mejor rostro bueno es mi opinión vamos a finalizar este video un poco más adelante por los en contorno del mercado del sagrado corazón de Jesús me imagino que más adelante van a restaurar todas las estaciones así como estas y siempre el vendedor informal siempre se rebusca como sacar adelante a su familia y aquí continúan las ventas porque todavía no han sido desalojadas las ventas de acá bueno vamos a irnos por acá vamos a ir a finalizar un poco más adelante porque por acá lo iba a finalizar el video pero vamos a seguir más vean como se ven los contornos de la nueva biblioteca nacional y de aquí se ve que ya le están colocando el techo a la parte de arriba posterior tal vez en la cámara no se va a poder apreciar eso esta es la calle y el calvario vean como se encuentra en los contornos de la nueva biblioteca nacional y aquí está la avenida vamos a meterlo en este pasillo de acá donde hay también ventas también este video muchas personas no les va a gustar porque como ven ventas y yo creo que todavía falta mucho todavía para que todo esto esté finalizado vean aquí la fruta la verdura esto es lo contorno de la avenida Cuscatlán lleva el calcito dos por la cora ocho por dólar dos por el dólar que nos va a gustar vamos a finalizar el video justamente donde lo iniciamos acá en los contornos del palacio nacional ahora el agua de conjo no le vaya lo dejo y cerca porque vea más grande la litra para que vean más grande para leer para leer 20 por el dólar 4 melocotones por el dólar dulcitos 4 por el dólar bueno hoy sí gracias por ver este video suscribirte al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta comparte los videos en sus redes sociales somos conociendo a El Salvador 503 ahora llevándoles como como se encuentra el centro de San Salvador lugares que han sido recuperados y partes que todavía falta de recuperar que más adelante lo va a hacer la alcaldía de San Salvador bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias